Nos encontramos aquí en el campus universitario de nuestra ciudad donde cerca de 400 alumnos se presentarán mañana a las temidas pruebas de selectividad. Este año se cuenta con novedades respecto a años anteriores y es que se van a realizar las pruebas en dos sedes diferentes y en dos horarios diferentes, de 7 y media de la mañana a 8 y media de la mañana para así evitar aglomeraciones entre el alumnado. Salvador Casares anuncia que se va a contar con la ayuda de la policía local y de protección civil para así evitar las aglomeraciones. Con la sabiduría de que estamos dentro de una situación de pandemia y lo que tenemos que evitar en la medida de lo posible son las aglomeraciones. Entonces se ha pedido el concurso de la policía local, se ha pedido el concurso de protección civil y luego estamos más personal en la sede, no solamente del tribunal propiamente dicho sino que además se ha pedido también la ayuda de personal propio del campus. Se va a hacer también una labor orientadora por parte de los vocales de centro de cada uno de los centros de educación secundaria que van a participar también porque el objetivo es, como digo, evitar las aglomeraciones y que en cada llamamiento que se haga sea de 20 en 20 personas. José María Sánchez incide en el plan de contingencia para evitar los riesgos. El plan de contingencia que se ha hecho es precisamente para evitar riesgos y que todo funcione con la máxima seguridad en la cual se van a vigilar y se van a minimizar todo aquello que pueda ocasionar algún tipo de riesgo a los alumnos, a los que se examinan. Carlos Rantome informa de que se están tomando todas las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo la prueba. Estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar esas distancias y esa seguridad a la hora de llevar a cabo la EBAU. Por eso precisamente estamos aquí en el campus coordinando toda esta cuestión con la dirección provincial y con la propia Universidad de Granada para darles tranquilidad a los padres de que se va a hacer con toda la seguridad posible.